Música Aquí onda camaradas, vamos a dejarles arriba el pichátaro que la quieren por ahí a varios camaradas, me pasó el nombre ahorita pero uno de ellos es el Alejandro Villegas también saludos para él y este está en tono de fa todos, trompetas, clarinetes, trombones bueno, trombones y bemol está en tono de fa ya el de trombones de do ya saben que es una tonota baja sería, comenzaría de mi bemol vamos a tocárselas para que las sepan ahí va, dice Música 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 y el cierre para trombones ok el fuerte sería así el primer fuerte sería de fa sería fa la do fa sol fa mi re do fa mi fa mi re do otra vez fa la do fa sol fa mi re do fa mi fa mi re do mi re mi re do si re do re do si la ok, ese se repite dos veces y ese mismo sería el piano para trombones igual y clandestes también le vamos al otro fuerte el que es fa mi mi fa sol la sol fa sol fa mi re 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 fa mi ok, ahí nomás le di fa mi mi es mi bemol pero todo es normal ok, el otro fuerte el último dice do mi 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 do mi do mi re 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 si re si re si la do 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 mi re do re do si la a 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 se vuelve el piano es lo mismo y es todo